Un cementerio antiguo que prácticamente ya no se utiliza, es casi como una religia. Tenemos un guardián que lo cuida, hace el mantenimiento de ese cementerio. El que usted me está manifestando es otro cementerio, que está mucho más alejado de la población. Ese cementerio prácticamente ya está en abandono. Hemos sacado un acuerdo de consejo en el cual invitamos a los usuarios o a la población que tenga cadáveres en ese cementerio y que quiera trasladarlos, les estamos dando en forma gratuita los trámites. Previo trámite ya en la ligeza para poder trasladar su cadáver. Son poquísimos que están quedando ya. Es un cementerio que debido a la lejanía ya no se ha podido controlar. Esto viene desde años anteriores. Nosotros hemos encontrado para esta gestión completamente abandonado ese cementerio. Pero el que esté en uso nos garantiza que esté en buenas condiciones? Está, digamos, con todos los servicios en buen... No, no tenemos otro cementerio en uso. No tenemos. Todos los pobladores que fallecen del distrito van a otro cementerio de Huacho o también a Artevegueta. Así, el Campo Santo que está cruzando el Puente de Guabra, ahí hay un cementerio de la beneficencia pública, ¿no? Ahí están, porque aquí, acá no tenemos nosotros... Y estos dos, digamos, cementerios que no están habilitados, ¿cómo están haciendo? Porque algunos vecinos se quejan y piensan que están en peligro por alguna infección que se pueda dar. Bueno, el cementerio antiguo que está en el sector del Socorro, ese está controlado. Debido a lo que ya está ocupado ese cementerio, ya no tenemos espacio para poder ampliar. Ese cementerio está cerrado. Ahí ya no utilizamos ya. Tenemos un guardián que hace el mantenimiento. Ese es en el Socorro. Ese es en el Socorro. El otro que está más al fondo... Está para clausurar, digamos. Está para clausurar, ya. Ese está para clausurar. Es imposible que nosotros lo reflotemos ese cementerio, porque ya... ¿En qué sector está ubicado específicamente? Está al fondo del Socorro, por un sector de... Está más alejado de la zona del Socorro. De la ciudad, sí. Cerca a unos restos arqueológicos. ¿Se ha hecho la evaluación quizás con personal de dirección a ver cuál es la problemática que quizás se está dando en ese sector con respecto a alguna enfermedad? Bueno, en ese sector no hay viviendas cercanas, hay chacras. Y debido a esa lejanía es que no se ha podido utilizar casi ese cementerio. No se ha podido dar el debido mantenimiento.